Estimados televidentes, bienvenidos a este informe de prensa de la televisión de Melipilla, lamentablemente para dar cuenta de que dos nuevas víctimas fatales deja colisión registrada en la ruta G60, que une a nuestra ciudad con la zona sur de la provincia de Melipilla, con la zona de Rapel y alrededores. Pasadas las 8.40 horas de esta jornada sabatina, un bus de la empresa Transantin y un vehículo particular colisionaron precisamente en este sector, denominado Cuesta Las Cardillas, en lo que es la comuna de San Pedro. Debemos indicar que debido al alto impacto y energía de la colisión, fallecieron dos personas, dos jóvenes. Vamos a pasar a revisar imágenes de lo que hemos captado en este lugar. Gracias. 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 Bueno, hasta allí las imágenes, estos momentos de dolor que se han vivido en este lugar aquí, en la ruta G60, que une a Melipilla con Rapel. Digamos que producto de esta colisión, donde reiteramos, han fallecido dos personas. Además, se ha provocado un taco de proporciones. La cámara nos va a mostrar ahí el taco de proporciones que hay, por ejemplo, en la vía desde Melipilla hacia el sur en estos instantes, considerando que se ha debido interrumpir. Hay un procedimiento todavía que se debe cumplir por parte de personal de la CIA de carabineros que debe llegar a este lugar. Y obviamente, entonces, hay un taco de proporciones. Digo, por ejemplo, lo que ustedes están viendo en estos instantes en cámara, de las personas que transitan desde la ciudad de Melipilla, desde el norte de la provincia, hasta la comuna de San Pedro y hasta la zona de Pichilemu, Lago Rapel, en fin, todos los sectores aledaños a este lugar. Debemos señalar que con esta imagen de este taco de vehículos que se registra aquí en la ruta G60, completamos este reporte de la televisión de Melipilla, cuando en estos instantes se ha abierto el paso a los vehículos que vienen desde la zona de San Pedro, desde la zona de Alhue, se ha debido habilitar una vía alternativa. Ahora tenemos la imagen ahí del bus de la empresa Transantin y el vehículo particular. Y entonces, por el camino de tierra, por una caletera, por decirlo de alguna forma, en estos instantes se ha dado el paso para los vehículos que vienen desde la zona sur de la provincia de Melipilla y obviamente cada uno con sus respectivos destinos. De esta forma, completamos este informe de prensa de la televisión de Melipilla hasta cualquier momento.